Gracias al apoyo de nuestras directivas, pero en especial la del doctor Adriano Muñoz, la extensión Soacha ha crecido durante el 2017. Es por ello que tenemos un parque automotor nuevo, dotado con 40 puestos de alta tecnología. El gimnasio fue beneficiado con la dotación de colchonetas y todos los instrumentos para llegar a su fin. También tuvimos este año la oportunidad de celebrar nuevos convenios, como este de la Alcaldía, Personería y la Uniminuto. Este acercamiento que tuvimos con la Alcaldía nos permitió que para el 2017 impulsemos la estampilla para la Universidad de Cunidad de Marca. Estos recursos nos generarán un crecimiento para el 2018. También tuvimos un crecimiento muy importante que fueron los aspirantes que llegan a nuestra universidad. Es por eso que el programa de Ciencias y Deportes durante el año 2017, solamente en ese programa tuvimos casi 2.600 aspirantes. Ingeniería Industrial, Tecnología repuntó durante ese proceso. Pero también el crecimiento de la especialización en entrenamiento deportivo, que ha dado paute para ello. Es por ello que Soacha repunta en un crecimiento muy significativo gracias al apoyo de nuestra rectoría y cumpliendo nuestro plan rectoral Generación Siglo XXI. En este 2017 se lograron muchas cosas en las extensiones de Chía y de Zipaquirá. Con la adecuación del edificio nuevo de Chía, se logró un sentido de pertenencia bastante importante con respecto a los actores como los docentes, los estudiantes, los administrativos. Se logró también una cultura de participación de los diferentes actores. Se puede observar, por ejemplo, que el programa de música de Zipaquirá participó en diferentes conciertos, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Los grupos de investigación, tanto de Chía como de Zipaquirá, lograron su categorización en conciencias a partir precisamente de esas participaciones que han estado realizando. En particular, en Espobu Cundinamarca, se logró una participación masiva de los diferentes actores. Tuvimos semilleros de investigación, tuvimos ponencias. En particular, tuvimos una ponencia del doctor Reynolds que impactó bastante a toda la comunidad. La universidad se ha estado posicionando a nivel regional. Una de las características que de pronto nos identifican en ese sentido es la cantidad de aspirantes que llegaron para este 2018. Alrededor de 700 aspirantes para las extensiones de Chía y de Zipaquirá. El sector productivo nos ve también como un referente en este momento y las buenas relaciones con el gobierno municipal, tanto de Chía como de Zipaquirá, también han hecho que la universidad sea más visible. La alcaldía de Zipaquirá en este año nos entregó el lote en el cual hemos estado generando los diseños para que en este 2018 que está comenzando logremos realizar el edificio que tanto necesita la extensión de Zipaquirá. La seccional Girardot Universidad de Cundinamarca tiene como propósito la sustentabilidad y sostenibilidad teniendo en cuenta el presupuesto ejecutado en el 2017 de 1.170 millones y 121 producto de la estampilla. Esto ha permitido desarrollar proyectos interesantes como es el Campus Universitario Sostenible teniendo en cuenta el apoyo del programa de ingeniería ambiental con la siembra de 600 árboles en todo Girardot. Hace unos años se sembraron mil, el reto es llegar a 3 mil en el 2018. Asimismo se está generando abono orgánico, mil kilogramos en los últimos dos meses con la adquisición de la trituradora, lo que ha permitido disminuir la entrega de residuos sólidos y verdes a acera ambiental que nos ha generado un ahorro de 500 mil pesos. Tenemos también el impacto del ahorro en pago de servicios de energía de 12 millones que también es producto de uno de los proyectos de paneles solares instalados en la Universidad de Girardot seccional para Cundinamarca. Bueno, dando cumplimiento al plan de acción del año 2017, la seccional de UAT trabajó bajo cuatro ejes estratégicos del plan rectoral. El primer frente estratégico que trabajó fue el estudio de factibilidad que realizó en toda la provincia de UAT, generando y identificando las necesidades de educación superior. En nuestro segundo frente estratégico se trabajó y resaltó un conversatorio que se tuvo con universidad, empresarios y el Estado. Específicamente fue con la gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. Fue un desayuno donde identificamos la importancia de generar emprendimiento y empresa en la región. Otro de los puntos de vista que se trabajó en este segundo frente estratégico fueron los convenios institucionales que con diferentes municipios se llevaron a cabo apoyo económico a estos estudiantes de los diferentes municipios que apoyan y les dan las matrículas. También se desarrollaron alianzas interinstitucionales, una alianza que fue con la Secretaría de Integración Regional. Para este segundo semestre la universidad hizo su primera Copa U-Subsal, donde participaron diferentes equipos de los diferentes colegios de la región y participó también la universidad. Para la premiación de este evento nos ayudó la Secretaría de Integración Regional, trayendo a este personaje al portero Oscar Córdoba, que nos dio una charla, una conferencia y premió a los tres primeros puestos. También dentro de estas alianzas tenemos a Colsubsidio y Cámara y Comercio de Bogotá, que para Expo U-Cundinamarca nos trajeron diferentes conferencistas internacionales, nos apoyaron trayendo carpas y varias actividades que desarrollaron durante esa semana. En nuestro tercer eje estratégico hubo mejoras en los espacios académicos. Se generaron espacios tanto en el CIDGO como en las oficinas de investigación. Esto con el fin de que aprovechen mejor los estudiantes y los docentes, que con adecuaciones y estas mejoras puedan tener mayor rendimiento. También y por último, nuestro sexto frente estratégico, donde se desarrolló una audiencia pública con la contraria de la gobernación de Cundinamarca. Y también se fortaleció el nodo norte, tanto Chía, Zipaquirá y Ubaté. Y quiero resaltar también que ya se están generando los espacios para la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Cundinamarca. Ya se habló con la alcaldía y con los diferentes concejales y que están de acuerdo que ya a principios del año 2018 empezamos a generar este proceso para la estampilla. Y por último, también se firmó por cinco años el comodato para la Granja Altibar. El resultado de la excesión de faceta activada, uno de ellos fue el que tuvo que ver con el tema ambiental. Por eso, el poder de haber apoyado el que los estudiantes y la comunidad universitaria utilizara como medio masivo de transporte las bicicletas fue esencial. Iniciamos con 150 bicicletas y terminamos con 350 visitas diarias a la extensión de faceta activada para completar al fin de año 70 mil visitas a la extensión de la comunidad universitaria en bicicleta. ¿Eso qué tiene que ver particularmente con el medio ambiente? Pues que apoyamos de una manera decidida la disminución de carbono en la extensión de faceta activada y en la ciudad de faceta activada. Por eso, creemos que ese es un avance muy significativo porque nosotros estamos entrando en la era de las universidades verdes en Colombia y en el mundo y vamos a ser fuente de transformación no solamente para el sector de Sabana de Occidente sino para toda la región de Cundinamarca. Otro tema importante tuvo que ver con la transformación de las luminarias LED en las áreas comunes de la extensión con lo cual vamos a disminuir de una manera significativa el consumo de energía. Y entre otras cosas importantes, hicimos dos logros que tuvieron que ver con el tema académico en relación con convenios con el municipio de Faceta activada un convenio marco que reafirma nuestra relación cercana con el municipio y de este se desprendió un convenio específico con la Secretaría de Educación del municipio en el cual tenemos un compromiso de responsabilidad para generar pasantías para que los muchachos, los jóvenes puedan ir a las entidades del municipio y puedan hacer ahí sus prácticas y sus pasantías a partir del año entrante. Así que este será seguramente un año que tenga una gran evolución en el tema académico y podremos servir de fuente de transformación en una ciudad tan importante como lo de Faceta activada.